A los pies Desde la cruz donde Cristo murió por salvarme del pecado Vengo hoy a entregar con gozo y humildad Mi vida a Ti, Señor A los pies de Jesucristo, mi eterno Redentor Que me dio la salvación Vengo hoy a entregar con gozo y humildad Mi vida a Ti, Señor Era mi cruz De quien sus hombros se largó mi cruz En la que Cristo padeció por salvarme del pecado Y aquella cruzará por siglos sin final Su sello de amor Hoy me rindo a Jesús Quiero darle hoy mi ser Demóstrale mi gran amor Y muy pronto le daré La gloria de su ser Por la eternidad Era mi cruz En la que Jesús En la que Cristo padeció por salvarme del pecado Amor Y aquella cruzará por siglos sin final Amor Su sello de amor Amor Su sello de amor 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 Gracias por ver el video.